El contrato ha plagado de muchísimas incertidumbres e irregularidades. El contrato se origina durante mi administración como una concesión que se le dio a un señor de apellido Pfeiffer. ¿Por qué salió esa concesión? ¿De dónde salió eso? O sea, si no puede brindar mayores detalles. Fue una solicitud que se hizo de una concesión para la explotación de una mina de oro que se había encontrado por MAP. Y eso no era First Quantum, lo hizo el señor Richard Pfeiffer, un panameño que ha estado históricamente vinculado a minería. O sea, en la concesión que se dio en el 97, ¿el 2% viene desde entonces? El contrato original establece lo que establece y lo que permite el código minero que era ese famoso 2%. Si está mal o está... Sí, por supuesto. Nosotros no teníamos experiencia de minería. No sabíamos tampoco si era posible hacer minería en Panamá. No sabíamos tampoco si era posible hacer minería en Panamá. No sabíamos tampoco si era posible hacer minería en Panamá. No sabíamos tampoco si era posible hacer minería en Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!